Hola, ¿qué tal? Esperando que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy, en este nuevo viernes, toca mi cápsula número 23, el cual no es mi número favorito, es mi número preferido, y por lo tanto, les quiero recomendar la lectura de un libro de uno de mis escritores favoritos, posiblemente hasta el día de hoy, mi escritor preferido. ¿Quién es? Jorge Iván Huengoitia, quien todos sabemos, pues, fue un prolífico escritor que nació en 1928 en Guanajuato, Guanajuato, y falleció en aquel aparatoso y trágico accidente aéreo en 1983, cuando el avión en el cual él viajaba se estrelló, cayó en las afueras de Madrid. Recordemos que por aquel entonces, él vivía en París, Francia, junto con su esposa, Joy Laville, y para entonces, él fue invitado a un congreso, a un encuentro entre escritores en Bogotá, Colombia, organizado por Gabriel García Márquez, y desgraciadamente no llegó, y por lo tanto, hasta ahí paró su porvenir y su destino. Pero entonces, el día de hoy, el libro que les quiero recomendar es el siguiente, Instrucciones para vivir en México. Esto no significa que sea posiblemente mi libro preferido de Jorge Iván Huengoitia, definitivamente no lo es, hay otras novelas más espectaculares que esta, por supuesto, pero la recomiendo porque es el más reciente que he leído, lo leí apenas hace más o menos como unas tres, cuatro semanas, porque de por sí ya esta edición tenía ya mucho que la había comprado, pero era de las obras que me faltaban por leer de él, y sabía que en algún momento la leería, la analizaría, pero hasta cierto momento de mi vida, y ese momento llegó, afortunadamente, pues pude tocarla, pude ojearla, y afortunadamente me pareció estupenda. ¿Por qué? Porque recordemos que es una obra póstuma, la primera edición es de 1990, esta es una compilación de artículos periodísticos de Jorge Iván Huengoitia, que los fue realizando en el periódico Excelsior entre los años de 1969 y 1976. ¿Quién compiló todos estos artículos periodísticos? Guillermo Sheridan, y la verdad que don Guillermo hizo un trabajo magnífico, esencial, yo creo, para recordar, realmente, cuando ustedes lo quieran leer, me parece que el propio Jorge Iván Huengoitia organizó los propios ensayos, los propios artículos periodísticos, pareciera que él fue el que hizo la compilación, además de dividirlo don Guillermo de manera extraordinaria en todos los apartados, que pareciera que uno dice, bueno, Jorge Iván Huengoitia fue el que organizó esta obra, es magnífica, y por lo tanto, ¿de qué trata, más o menos, cuál es el contenido? Pues bueno, de manera, por su estilo de Iván Huengoitia, su estilo sarcástico, su estilo irónico, expone una de las realidades mexicanas, que es la realidad citadina, más allá de que, por ejemplo, que nos tienen muy acostumbrados a marcar una realidad provincial mexicana, por ejemplo, en dos crímenes o estas ruinas que ves, incluso, don Jorge aquí nos muestra lo que es vivir el día a día en una ciudad, tal vez posiblemente en la Ciudad de México o en una capital de un estado importante de nuestra república, y nos vemos confrontados todos los días con los aparatos burocráticos, las tramitologías, tal vez la falta, la falta de educación de muchas personas, posiblemente ausencia de cultura, incluso también nos señala mucho acerca de la historia mexicana, cómo es que se ha inscrito esa historia mexicana, y lo hace de una manera, pues, graciosa, porque él concluye, en cierto sentido, que realmente nuestros héroes, pues, son propiamente héroes, porque fueron los que quedaron, y además, su manera de argumentarlo y su manera de hilar estas ideas, pues, a mí me pareció fantástico, y me pareció para, de alguna manera, pasar un buen rato. Esta edición que yo tengo en mis manos es una primera edición de Gandhi, de esas ediciones recordadas, magníficas, a un gran precio, y por lo tanto, fue de 2011, es una tercera reimpresión de 2014, pero estuve investigando, y esto la pueden encontrar en internet, o en cualquier sucursal de librería en nuestro país, ya sea el Gandhi, Sótano, Péndulo, que está bajo el sello Editorial Planeta. Por lo tanto, espero les guste esta lectura, y que tengan un gran fin de semana. Cuídense mucho.